Había una vez una mosca que voló y fue libre y demás, y es todo lo contrario de lo que les está pasando. Ellos también están volando, pero no están libres, sino que están atrapados, como luego ese pajarito que se va a ver en la jaula. Creo que la música es un elemento muy importante en esta película. Todas estas cancioncitas que salen, no solo la de Robert Mitchell, que se nos queda grabada en la memoria, sino todas las que van apareciendo, que la mayor parte están en la novela, es decir, la letra o la del propio autor. La de Hing Han Hun esta, ¿verdad? La de Hing Han Hun. Es decir, son una serie de canciones muy interesantes. Y aquí esta niña cuenta esta, o canta esta, de la mosca que vuela, y vemos mientras, pues, vemos aparecer la telaraña, vemos el sapo que también se alimenta de moscas. El bringing in the sea, es lo que canta él. Bueno, ¿y tu plano favorito? Pues era el de Juan Manuel, pero hay otro que también me gusta mucho, que es ella en el fondo del río, y como tú habías dicho, ¿no?, con los cabellos así flotando, con las algas, es un momento lírico maravilloso. Y que también está en la novela. Y que también está en la novela. Y que además lo describe, dice, tenía una cortadura nítida como la branquia de un siluro. Sí, como otra boca, ¿no? Y como otra boca también. En el cuello. Y ella cuenta, Silvia Guentes contaba, que para rodar esta escena, pues, se habían valido de un maniquí, aunque ella era muy buena nadadora y muy buena buceadora, como luego se vio en una película, vamos a llamar esta del Poseidón. La aventura del Poseidón. La aventura del Poseidón. Era buena nadadora y ahí lo hacía la realidad. Y ahí estaba ya gordita y yo... Sí, sí. Y buceaba de miedo. Tuvo un momento. Bueno, claro, me has semipisado. Nos vamos a pisar. Está bien, está muy bien, se me han semipisado. Entonces yo no voy a hablar ni de un plano ni de una secuencia. Voy a hablar de un fundido, que es realmente ese tránsito que hay de la serie Winters en el fondo, o el maniquí que la sustituye, y que pasa y funde en un imperial Robert Mitchum de espalda, contra un árbol, como el lobo hambriento que va a ir inmediatamente hacia la casa de los niños. Esa transición entre la muerta y el Mitchum chulo y de espaldas me parece una preciosidad en cuanto a intensidad emocional. Y a mí me gusta mucho también... Y la película está llena, está arriba. La imagen de Mitchum con el farol de gas parpadeando por la noche, el vestido de negro. Esa es una imagen tremenda, ¿no? Igual que ella con la mecedora, en el momento que ella tiene el rifle y la mecedora, y la cámara inició un traveling hacia adelante, y le vemos a él, que está allí esperando y aguardando al acecho, ¿no? El lobo al acecho, y la madre defensora con el rifle para defender sus niños. Es una imagen de cuento de... Una cosa que molestó mucho a los críticos europeos es la imagen inicial, con Lilian Gis en el cielo, con los niños que aparecen, esa molestó mucho. Es el ternuismo, el célebre de Trifo. Es Capra. Eso es Capra. Es Capra, el ángel que dice seré yo. No tiene duda, que es el ángel que Capra también incorpora a Capra. También incorpora a Capra. Con las estrellas. Sí, que lo incorpora, es verdad. Es que es una especie de mezcla de... Porque cuando estábamos hablando del río, eso tan bonito de la barca, eso es Murnau. Y ese es el amanecer de Murnau. Hay mucho de Murnau también. También lo venía. Y lo amenazante que puede ser, como en la tragedia americana, el ir con alguien en una barca y que te pueda asesinar, ¿no? Y ahí la amenaza del río, el fondo del río, todo eso está bonito. También se ha abusado de empacho, de empacho de influencias. Pero que yo creo que no. Yo creo que hoy lo que nos resulta sugestivo de esta película es que todas esas mezclas que nos descoloca... El collage de un director que... Que está muy bien integrado. Nos sitúa en ese mundo que pertene... Porque tiene el argumento, donio, para integrarlo todo. Tiene todo a la mano, ¿no?